Ay, ay, yo sigo siendo el mismo, yo no he cambiado Tengo lo mío sin tener que aparentar Siempre ando con lo mismo, arreba esta hora Siempre el imputón, pero nunca voy a cambiar A mí me gusta la calle Veinticinco ocho real y no te cuay, yeah Humilde, pero nunca me voy a dejar Está caliente, pero no me voy a dejar Eh, hoy salimos para acá, yeah Lucado en sí, no hay manera que yo falle Seguimos a 200 y nos vamos a bajar Siempre estamos en PR, maldanteo, bellaqueo, coronal Yo sigo siendo el mismo, cambio mi reflejo Nuevo, pero me siento uno de los viejos Humilde, pero no me dejo Ey, leal, pero no pendejo Y no puestes en mi contra que te va a embrollar Compré la Tokio, puse a las de collar Las once en blanca y en azul royal La baby me pide que nomás la quite pa' follar Y le doy toda la noche sin quitarme la tenis Cotizao' ya yo no sé lo que es un tenis Trajo un pacto nuevo Que es la jodienda como Benny Moñas verdes florescentes parecen bolas de tenis Ey, y de libra en libra Eh, no es que sea antisocial Es que ustedes dan mala vibra Yo sé que verme bien los desequilibra Pero normal, pero normal, pero normal Sin ir a playoff gano la final Tú me tocas y no te vuelvas a refinar La guitarra te la voy a desafinar En RD me dice, mi loco, tú eres el final Y en PR está muy cabrón, sendí, je puta Yo soy el mejor en esto, no discuta Aquí cualquier ritmo siempre se ejecuta El blanquito bobo que estudiaba no escucha Pero me gustan las calles Veinticinco ocho, ready, no te cuayes Humilde, pero nunca me voy a dejar Está caliente, pero no me voy a dejar Eh, hoy salimos para acá, yeah Lucas, si no hay manera que yo falle Seguimos a 200 y nos vamos a bajar Siempre estamos en PR, malianteo, wey Yo quiero coronar No me arranques de ti, que yo también tengo un montón Dicen que no soy high, es que no salgo del portón Pero esto puede rock y cualquiera da el vueltón Y PR, PR, welcome to the calentón Si me da con front, él no me soporto El que lo puso a vestir de color y pantalones corto No se hagan los cegos y los sordos Como el gobierno que todavía tiene la casa con tordo Nunca segui... No, no, que sigue la pista, que sigue la pista Nunca seguido él, yo siempre he sido un líder Siete, veinticinca va con eso, no sé Damos, damos un ribote de otra cosa, otra cosa Hey, 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 hoy sacamos la Lamborghini de la marquesina Ustedes la tienen en Miami, yo la tengo en Carolina Le meto a todas las naticas, yo como Rafi Pina Hey, guiando y chingando, me encanta la adrenalina Yo tengo muchos chavos, por eso estoy chilindrina Loki nunca me dejo ver como John Cena Recuerda los bichos que nos separan en la esquina Soy como Boogie Man, salgo cuando hay neblina Cabrón, yo soy la hostia, a mi mente una mina Se compraron mansión con lo que hice en la cabina Hey, se pasan llorando como cuando el glamino lo nomina Si no pares, te vuelto, no termina